Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para el video de nosotros es la chef Mika Morales, chef nutricional de FitCook y les tengo una noticia chévere, una noticia chévere pues miren, durante estos meses hemos estado dándoles recetas hemos estado dándole información interesante para que usted sepa lo que es la nutrición sepa como llevar una vida saludable pero hemos decidido cambiar nuestro formato cambiar y salir de la cocina de FitCook a otras cocinas pues les cuento sé que es bien difícil salir a Chinchorial sabes que siempre nosotros salimos a Chinchorial y pues casi todo lo que está a nuestro alrededor no es saludable no es que estoy diciendo que tirándole a esos comercios, a ese restaurante porque casi siempre uno sale a comerse una alcapurria, un rellenito, un refresquito, verdad pero también así como hay esos restaurantes hay personas que han dedicado su vida se han puesto la tarea de hacer diferentes y a promover la buena salud en su restaurante pues miren que vamos a hacer Migda va a salir de su cocina y va a visitar otras cocinas que igual que nosotros estamos haciendo esa diferencia estamos buscando, verdad, que la gente tenga una buena nutrición que la gente se sienta bien, que la gente coma bien y tener buena salud así que Migda sale de Road Trip, como yo digo a conocer otros restaurantes que están haciendo eso que sus comidas son saludables se dirigen a ese tipo de personas las personas que estén comiendo súper saludables hay mucha gente vegana en nuestro Puerto Rico hay mucha gente vegetariana hay mucha gente, verdad, que pues, que come bien y come mal vamos a decir eso pues miren, vamos a salir a conocer esos restaurantes que tenemos en este Puerto Rico en cada pueblo casi siempre hay un restaurante que está en esa línea que está en la línea de saludable, de comer bien casi siempre en todos los pueblos hay uno aunque sea así sea de frappé, así sea de asainz, así sea de pizza así sea de comida normal, de comida vegana, de comida vegetariana muchas cosas, de ensalada solamente el Puerto Rico no nos distingue por eso o sea, somos inventivos, como nos dicen a todos les sacamos algo si no lo hay, no los inventamos porque así somos, verdad pues Migda se va a dar la tarea de que usted conozca esos sitios, esos restaurantes que están haciendo lo diferente que están promoviendo la buena salud así sean sus restaurantes así que esto es lo nuevo que tenemos para ti así que Pitcoot sale de su cocina y vamos a visitar, mire, vamos a visitarle todo vamos a visitar Fat Food o sea, vamos a empezar por ahí para que usted tenga una opción porque eso sí, en todo sitio usted se encuentra un Burger King, un Church, etcétera, etcétera porque hay bastante Fat Food, verdad pues lo primero que vamos a hacer es vamos a visitar esos Fat Food para que tú aprendas qué debes comer en estos Fat Food que no necesariamente si tú tienes que ir a un Burger King tienes que comer tu hamburger, una papa frita y un refresco tienen muchas opciones ya todo está cambiando así que esos Fat Food que antes no tenían nada de saludable pues ya están teniendo sus cositas saludables porque ya hay mucha gente que está en esto que les gusta la comida así que les gusta tener una buena salud verdad, que eso es muy importante y ya estos Fat Food ya están teniendo su parte más light más limpia y pues vamos a darnos a la tarea de visitar estos sitios, estos Fat Food y decirte qué tú puedes comer en específico en ese Fat Food así que haz algo chévere, haz algo nice espero que les guste esto que vamos a estar haciendo así que si usted tiene un restaurante si usted ha ido a un restaurante que es saludable nos puedes enviar un email a fitcookarpicoles.com nos puedes entonces como les dije enviar un mensaje a vida de nosotros a Fit Cook en Facebook, en Instagram en todas esas plataformas que tenemos donde usted quiere que Fit Cook llegue y si usted ha ido a un restaurante pues mire, nos envía ahí el link donde es el sitio el nombre y ahí nosotros le vamos a llegar para que la gente conozca estas personas que están haciendo sus restaurantes dedicados a la buena salud así que si le gustó este vlog mire, dale like así que mire, busque la campanita en el canal de de video de nosotros y usted se va a suscribir y cada vez que salga un vlog de nosotros mire, le va a avisar para que usted está pendiente a todos esos vlogs que estamos haciendo así que si te gustó dale like dale compartir a todos tus familias tus amigos para que nada se riegue la voz que mixta se va de road trip mixta sale, mixta sale así que vamos a visitar todo eso restaurante y todo eso este chinchos ritos así healthy este en nuestra en nuestra nuestra bella isla y nada para darle así una promoción y para que la demás gente conozcan que si hay muchos sitios muchos sitios que usted puede comer saludable y puede pasarla bien con su familia así que eso cito todo tengan una excelente semana y acuérdense de comer saludable ¿verdad? cuidarnos siempre así que mire hashtag yo como saludable así que los veo en el próximo la próxima semana y recuerden corran a vos denle like y chequeense que esto va a estar brutal así que los veo se me pueda gracias